¡Para que se pueda ir! ¡Hágalo! José, está pendiente el carro, que me dio una ventana abajo. No le va a pasar nada. ¿Qué le pasó a él? No va a dejar que se rique. No va a dejar que se rique. ¡Puede la llave de la camioneta! ¡Gracias! 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 ¡Ana! 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 ¡Métanse a llevar más por aquí a este lado! ¡Ana! ¡Métanse! No se baja, no se baja, ya no se baja No se baja No se baja No se baja No te sega, no te corre Necesito el cuello La tabla, ok No voy a pedir No le voy a dejar el cuello Me voy el cuello Necesito que me colore el cuello otra vez Ya, ya, damos segundos No sé por qué es que le tiene el pelo.